melky cabrera anuncia su retiro de las grandes ligas a través de redes sociales somos mlb deportes sean bienvenidos a nuestro canal como siempre les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que estén al día y atentos cada vez que subamos alguna de nuestras informaciones anímate y déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestro contenido sean bienvenidos comenzamos melky cabrera se retira del béisbol de grandes ligas el jardinero dominicano anunció su retiro a través de un mensaje en sus historias de instagram escribió la siguiente frase creo que llegó la hora de mi retiro expresión que se ha hecho pública en diversas redes sociales en 2012 fue el jugador más valioso en el juego de estrellas de los gigantes de san francisco en la liga nacional el dominicano militó por 15 años en las grandes ligas y desde su arribo en 2005 con los yankees de nueva york jugó con atlanta en en 2010 con kansas city en 2011 con los gigantes de san francisco en 2012 los azulejos de toronto en 2013 medias blancas de chicago en 2016 luego en 2017 regresó a kansas pasando a los indios de cleveland en 2019 y luego a los piratas de pixport en ese mismo año tuvo un promedio de por vida de 285 854 carreras remolcadas 144 honrones dio 1.962 hits en 6.878 turnos oficiales con 383 dobles 45 triples 510 boletos recibidos y se ponchó en 891 ocasiones en la temporada 2012 con los gigantes de san francisco en la liga nacional finalizó con promedio de 305 y fue parte de los jugadores escogidos para el juego de estrellas además fue seleccionado como mvp en la serie mundial del 2009 fue campeón de bateo con los yankees de nueva york en la pelota dominicana melky juega para las águilas sivaeñas equipo que ocupa el último lugar en la tabla de posiciones en esta fase del round robin luego de finalizar cuarto en el último lugar para avanzar en la ronda regular el conjunto sivaeño será aparentemente el último con el cual se uniforme melky cabrera como jugador somos mlb deportes gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal te invitamos a activar la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros contenidos asimismo te agradecemos compartir nuestras informaciones y dejarnos tu like o tu comentario gracias por estar aquí y bye bye